El Ministerio del Interior ha llevado adelante distintas acciones en esta temática que van desde capacitación, generación de conocimiento, fortalecimiento de la participación en los distintos espacios interinstitucionales, también fortaleciendo las articulaciones con otras unidades de la Policía para el abordaje de esta temática. En este orden, desde el año 2020, se llevan adelante capacitaciones en modalidad tanto virtual como presencial. El objetivo de estas capacitaciones son justamente fortalecer el profesionalismo de los policías en el momento de abordar situaciones de abuso sexual que se les presentan en la cotidianeidad de su función. Se construye la guía práctica de actuación dirigida al funcionariado del Ministerio del Interior para el abordaje de delitos vinculados a violencia sexual que involucran a niños, niñas y adolescentes, que como decía, también se presenta hoy. Y se trata de un único instrumento con pautas orientadas para la función policial para una práctica no revictimizante y también hace especial énfasis en los derechos de las víctimas.